¡Aplausos! El pueblo de Astillero hace justicia con Manolo Preciado. Fijaros qué frase tan importante, pero creemos que así es. Manolo Preciado para el Racing fue una figura absolutamente icónica. Probablemente, para mí, con Nando Yosu y con Santiago Gutiérrez Calle, son las tres figuras en las que todos nos sentimos representados. A nivel personal, lo único que puedo decir es que estoy súper emocionado. Ha pasado 12 años, pero yo tengo presente a Manolo como si fuera hoy. Fue mi amigo, fue una persona absolutamente trascendente en mi vida. Y no tengo más que decir que me emociona enormemente este reconocimiento. No, esto no es por casualidad. Manolo era una persona de luz. Termino casi con una frase que decía permanentemente, cuando los momentos eran cada vez peores, él que tuvo una vida con golpes y golpes y golpes. Cada día que estábamos en un día malo, la frase era, mañana volverá a salir el sol. ¡Suscríbete al canal!